Muy feliz día de la patria. La patria somos vos y yo. Hoy en un día 25 de mayo del 2021 la patria celebra su día en la particularidad de la pandemia. Pero eso significa que hoy hombres y mujeres como en 1810 tenemos que pensar en la libertad en un contexto distinto. La libertad responsable. La libertad que nos muestra que como ciudadanos debemos comprometernos cada día más con el otro y con uno mismo, con el entorno que nos rodea y con un entorno más amplio. Feliz día de la patria y que pronto podamos volver a la libertad. Que pronto podamos decir somos libres de esta pandemia.